Juan, ¿qué tal? Bienvenido a DirecTV Sports. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, hombre. Primero que todo te quiero decir que te admiro una cosa. Tu paciencia, tu calma. Siempre con una sonrisa, ¿no? Lo intento, lo intento. ¿Cómo se hace para estar tan calmado cuando hay momentos que sube y baja la marea? A veces no lo estoy tanto, ¿eh? Igual es en casa cuando me suelto un poco más. Pero bueno, creo que la paciencia es una cualidad bastante importante en la vida, en todo. No solo en el fútbol, en todo. Hay que ser bastante paciente. ¿Cómo estás afrontando todos estos momentos? Que no son fáciles. O sea, no vamos a decir que estás en un momento de calma y de tranquilidad constante. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos momentos, por ejemplo? Pues creo que tratar de ser positivo. Es lo que trato de hacer. Levantarme cada día y venir con ilusión a entrenar, entrenar lo mejor que pueda, jugar lo mejor que pueda y, sobre todo, confiar en mí mismo, como siempre lo he hecho desde que empecé a jugar, desde que empecé a ser profesional. Es cierto que esta temporada estoy viviendo situaciones que no había vivido antes, pero, bueno, a veces todo esto te sirve también para crecer, para madurar y para verte en situaciones y comprender situaciones a veces de compañeros que ni siquiera te habías parado a pensar. ¿En qué has crecido? En esta altura no. Pero yo creo que en fortaleza y en confiar en mí mismo y en ser fuerte y en saber que con constancia, con trabajo y con profesionalidad tiene que llegar todo porque el éxito llega así. ¿Estás dando más de ti? Porque José lo ha dicho en algunas conferencias de prensa. Dice, a veces ya veo a Juan en los partidos de la capital y él entrega todo y saca otro. Yo siempre he entregado todo, yo siempre he entregado todo en todos los equipos en los que he estado y desde que llegué al Chelsea también. De hecho, mis dos primeras temporadas fueron fantásticas. Magníficas. Magníficas, sí, sí. ¿Cambia mucho la mentalidad de ser un titular inamovible a estar pendiente de la lista que sale antes del partido, si vas a estar o no? Es lo que te digo, antes prácticamente ni te parabas a pensar. Si ibas a jugar, si estabas en la lista o no y ahora pues bueno, la verdad que está haciendo o está habiendo muchas rotaciones y casi ninguno sabe si va a jugar o no. Así que sí que estás un poco más pendiente. ¿No lo ves como cosa personal contra ti? Yo creo que no lo debería ver así, sería un error por mi parte. Yo trato de verlo como un paso más para superar, para mejorar como futbolista y para crecer. ¿Es este Chelsea muy diferente al de Benítez? Porque, hablemos ya en el campo, en el terreno de juego, ya las rotaciones, las de cada quien. Pero sí es tan diferente porque lo que se ha dicho ahora es que el Chelsea es mucho más ofensivo y que antes era muy defensivo. No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. La verdad que desde los dos años que llevo aquí ha habido momentos en los que hemos jugado, sí que más defensivamente, pero ha habido muchos momentos que no, que hemos sido un equipo ofensivo, hemos jugado con calidad, con asociación, con posesión, con llegadas por banda, con los laterales subiendo. Así que no creo que antes fuéramos tan defensivos. Y ahora, bueno, nos está costando, porque es una realidad, nos está costando hacer muchos goles, nos está costando ganar los partidos con solvencia. Creo que somos un equipo compacto, un equipo sólido, pero sí es verdad que nos falta un poco de fluidez en el juego. ¿Se le pone mucha presión al medio campo? Al final tiene que hacer los goles, defender, meterse en la defensa y estar allá colaborando con el ataque. ¿Se le está metiendo demasiada presión? Al final, poner demasiada presión en un jugador o en una línea de jugadores no es bueno nunca. Cada uno tiene que saber su rol. Los centrales lo saben, los laterales, los mediocentros, delantero, media punta, quien sea. Al final, si cada uno cumple su rol y su rendimiento es óptimo, el equipo gana, es seguro, y el éxito y los títulos llegan. ¿Tú te ves aquí en Chelsea en el futuro? Sí, yo estoy muy feliz. Desde que he venido he sido muy feliz. Es verdad que esta temporada está siendo diferente, pero lo que no ha cambiado es la afición, o lo que yo siento de la afición hacia mí. Eres un ídolo en la afición, o sea, cada que te veo, yo siempre me siento ahí detrás del banquillo, es mi sitio, y cuando tú llegas, todo el mundo es gritándote cosas, pero positivas, ¿no? ¡Guau! Y la tribuna te pide muchas veces. Sí, 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 por eso te digo, desde que llegué, pero es que desde el primer partido, todo ha ido fenomenal. Y gracias en gran parte a la afición, que me ha dado esa confianza, que me ha dado ese apoyo, que me ha votado dos años seguidos como el mejor jugador, y por eso estoy súper, súper agradecido a ellos. Incluso ahora, cuando hay momentos en los que no participo, siguen reclamándome, siguen pidiendo que juegue, y eso, pues la verdad que me halaga. Liverpool. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando dicen Liverpool? Liverpool más Luis Suárez, más Sterling, más Coutinho, más toda esa banda que prácticamente está tomando la Premier League. Pues se me viene por la cabeza que tengo la sensación de que es un equipo que ha dado un paso al frente. A nivel de saber que pueden pelear por la Premier. Tienen un jugador ahora mismo que está muy, muy en forma. Para mí el que más en forma está de la Premier, que es Luis Suárez. Es el más emulador, con muchos menos partidos que el resto. No solo haciendo goles, sino creando asistencias, provocando faltas, penaltis. Muy, muy complicado, pero es que se rodea de jugadores con mucha calidad. Personalmente, Coutinho me parece un jugador con una calidad increíble. ¿Te sorprende Sterling? Sterling, que es un jugador joven, pero muy rápido. No, el año pasado ya lo hizo bien, no me sorprende. Pero sí que tienen, por ejemplo, un medio centro con Lucas Leiva, con Allen, que juega bien a fútbol, que son defensivamente buenos, laterales que suben y se proyectan. Me parece un equipo muy competitivo y que al que su entrenador le ha dado una idea de juego, creo que muy atractiva. Ya finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo se le debe jugar al Liverpool? Yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace cuando ve televisión. Aquí hay dos equipos que están arrasando. Manchester City, con las pulguitas, yo las llamo las pulguitas. Sale ese equipo, no hay quien los marque. Y Negredo el pulgón, que le llevan el balón y marca. Y lo mismo Liverpool, pero es por Suárez, ¿no? ¿Cómo se le debe jugar a ese equipo? Yo creo que a los equipos que se sienten cómodos con el balón, como por ejemplo el Arsenal el otro día, o el City, o el Liverpool, o muchos otros, en la medida en la que puedas tienes que quitárselo. Si repliegas mucho y te cierras muy atrás, al final son equipos que te acaban metiendo en tu área y al final, con la calidad que tienen, generan ocasiones y acaban haciendo algún gol. Yo creo que sufren cuando no tienen el balón, como todo equipo de jugadores con calidad y jugadores que les gusta tener la posición. Y yo creo que a los equipos así, en la medida que puedas, no puedes tener 90 minutos la pelota, pero el mayor tiempo posible guardarla, tenerla y sobre todo también ser verticales con ella. Juan, muchísimas gracias. Pero antes de irme, yo quiero reiterar lo primero que te dije en esta entrevista. Muchas gracias por ser persona, sobre todo por ser persona y por tener esa paciencia, esa sonrisa y esa calma y ese respeto con nosotros en este mundo del fútbol. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo.